El señor Manuel Campos presenta a los ejemplares de esta noche El penúltimo toro Cárdeno oscuro de la campaña de Pelaje, toro libre El toro se espera de Agonejo, es cortísimo El toro se va con el estrella en el rompe de Manitín ¡Rute! ¡Vamos, manito! ¡Vamos, manito! Son los toros explosivos de Rancho La Gorolupana de Selle Estos toros campeonísimos que llegaron a jugar para esta plaza ¡Toro libre! ¡Adelante, vaquino! Es la presentación del gemaro Valentín Se metió en la jugada El ejemplar de nombre Valentín Rancho La Gorolupana de Selle, toro libre El señor Manuel Campos juega con este cárdeno Y el ator, que va Le llevó el caballo Valentín Dominano Échale mi compatorio Este es el artículo 22.